Alguien 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 Que hoy ya presiento que de mí no está distante Alguien 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 Que va a arrastrarme como arrastra la hoja al viento Alguien Que para siempre va a volar mi mismo vuelo Alguien Que seguirá mis pasos ande donde ande Alguien 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 Con quien beber las emociones gota a gota Alguien Con quien amar y con querer las mismas cosas Alguien Con quien dichoso compartir el mismo aire Alguien 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 Que me traerá el calor que falta por la casa Alguien Alguien Que oyentará las mil palomas que me cantan Alguien Que llenará mi vida como nunca nadie Alguien 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 Con quien Alguien 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 Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, 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 tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Un tique de ida y vuelta Un tique de ida y vuelta fui tan solo para ti Juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí Girado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más Un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Me muera cada día más Me acostumbrado Me he dedicado tu amor Me he acostumbrado Tu amor no es verdad Y hoy me ciegas Me persigues y me entiergas Y es que ya no sé vivir sin ti Ay, vivir sin ti Mi amiga la tristeza La que sabe más de mí No para de decir solo a mí Que ría y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más Un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Me muera cada día más Mal acostumbrado Mal acostumbrado Mal acostumbrado Tu amor no es verdad Mal va en pena De tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado Me dejó tu amor Me dejó tu amor Mal acostumbrado Tu amor me dejó Alma en pena Que tu cuerpo la condena Y no sabe ya vivir sin ti Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado No me dejó Y hoy me tienes Que persigui Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito Estaba escrito que el tuyo Y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo Y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo Y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo Y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo Y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo Y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Porque vivo como ves, como la sabes Siempre lo haga mundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando Tienes que seguir pensando solo en mí Y nos complacemos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Qué pena si una cosa así tan bella terminara Porque vivo como ves, como la sabes Siempre en vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Que pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Hoy que me dices adiós Sin excusas ni rodeos Quiero contarte mi error De la angustia que da el miedo Ayer me dabas de todo De gratis y sin reservas Y como cambian las cosas Cuando te pasan la cuenta Ayer me dabas tu vida Y yo jugaba con ella Crecido es haber perdido Tu amor en una ruleta Y a veces Yo solo disimulaba Pensaba que me ofrecías el cielo Saber que hoy ya no puedo tenerlo Sé que merezco tu adiós Sin excusas ni rodeos Cuando llamaba a tu casa Me contestabas Me contestabas corriendo Hoy ni siquiera un mensaje Espérame que ya vuelvo Y para colmo el portátil Ese maldito instrumento No sabes como me duele Lo has conectado al silencio Y a veces Yo solo disimulaba Pensaba que me ofrecías el cielo Porque tú de verdad me importabas Pensaba que me ofrecías el cielo Saber que hoy ya no puedo tenerlo Hoy me merezco tu adiós Sin excusas ni rodeos Me miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Te callé en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Yo te había jurado no jugar con ella Porque es bien sabido que el que amor entrega El mismo día Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Y tus ojos verdes. ¡Pele ya! Como un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Y yo te he jurado no jugar con ella Trópecé de nuevo y con la misma piedra Trompecer de nuevo con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Trompecer de nuevo con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Trompecer de nuevo con la misma piedra Comprendo que ya estés desencantada Que ya de mi vida tú no esperes nada Yo he ido destrozando día a día Por olvido a veces cosas tan bonitas Faltaron los detalles más pequeños Los que tanto gustan cuando estás queriendo Llamarte y recordarte que te amo O llevarte rosas cualquier día del año Pero ahora estoy intentando enamorarte Intentándolo otra vez amor Y aunque digas que ya es tarde Yo sé que aún hay algo vivo entre los dos Intentando enamorarte Intentando enamorarte Aprendiendo a hacerte más feliz Procurando darte y darte Lo que en su día por rutina no te di La lluvia de los días fue borrando Todas las promesas que te fui jurando Deje de ver contigo las estrellas Y escribir tu nombre con el mío en la arena Faltaron los detalles más pequeños Los que tanto gustan cuando estás queriendo Llamarte y recordarte que te amo O llevarte rosas cualquier día del año Pero ahora estoy intentando enamorarte Intentándolo otra vez amor Y aunque digas que ya es tarde Yo sé que aún hay algo vivo entre los dos Intentando enamorarte Aprendiendo a hacerte más feliz Procurando darte y darte lo que en su día Por rutina no te di ¡Suscríbete! 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 Y cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guamachito Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Que en ese no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se cuentan Caballote dan sabanas porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbordado Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a faceta Y no le obedece a un freno ni lo para un pasajero Bandolero, ay bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandolero, ay bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandolero, ay bandolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandolero, ay bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandolero, ay bandoleira Bandolero, ay bandoleira Bandolero, ay bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballote dan sabanas porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbordado El potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bandolero, ay bandolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque en mi vida yo lo he aprendido a vivir así Bambolero, ay bambolera, porque en mi vida yo lo he aprendido a vivir así Bambolero, ay bambolera, porque en mi vida yo lo he aprendido a vivir así Gracias.